El Departamento de Salud de Castión conmemora con estos vídeos el 8 de marzo. Tomemos conciencia de las desigualdades que afectan a las mujeres y apoyemos una sociedad que quiere un mundo más justo, más democrático y más igualitario. ¿Sabías que existe un protocolo de acoso sexual en el trabajo? El 75% del personal sanitario somos mujeres. ¿Tú haces algo por tu igualdad? ¿Sabías que el género es un determinante social que va a generar inequidades en la salud de las personas? No estás sola. ¿Eres consciente que en la plantilla de la Consellería de Sanidad más de un 75% somos mujeres? Siempre tendemos a decir, le doy cita con su médico o le doy cita con su doctor, tiene que decir doctora. Un 24% de mujeres solicitó un permiso de conciliación familiar en su puesto de trabajo para el cuidado de su hijo o hijas frente al 4,1% de los hombres. La suble presencia implica la exigencia de trabajar en el trabajo profesional de forma remunerada y en el trabajo con las tareas domésticas. ¿Sabías que el embarazo es un momento de especial vulnerabilidad para la mujer? Por eso realizo el cribado de violencia de género en cada trimestre. Si eres mujer trabajadora de la Consellería de Sanidad y has sufrido o sufres violencia de género, debes saber que existe un protocolo de actuación. Soy enfermera de atención primaria y pregunto a todas las mujeres que vienen a mi consulta. ¿Y tú también lo haces? ¿Sabías que en el Departamento de Salud tenemos un protocolo de actuación contra el acoso sexual en el trabajo? Si ahora mismo que seamos hombres o mujeres, todos tenemos nuestras tareas. La lucha debe ser a diario para conseguir una igualdad total y real. El Departamento de Salud de Castellón renova su compromiso institucional con el apoyo incuestionable a todas y cada una de las medidas que contemplan el segundo plan de igualdad.